Mientras vemos estas hermosas imágenes de andando en auto en Italia, paisajes en Roma, en Chile, en Argentina, quisiera decir que el principal problema que tenemos a veces, el principal problema que tenemos es que no nos cansamos. Alguien podrá decir, pero eso es una virtud, no es un problema el no cansarte. Cuando uno dice, me cansé, hay algo que comienza a ocurrir. Hay algo que pasa cuando yo digo basta. El mayor problema es que convivimos con las situaciones, que toleramos determinadas situaciones. A veces nos llenamos de esperanza, de algo que no debiéramos tener esperanza. Cómo me gustaría que pudieras comprender que el me cansé es un momento bisagra, un momento donde van a comenzar a cambiar las cosas. Me cansé de vivir alejado, de vivir alejada de Dios, por ejemplo. Me cansé ya de mendigar amor, de todo el tiempo andar pidiendo por favor que me amen. Me cansé de lidiar con esta situación, siempre de la misma manera. Aún podría decir, me cansé de no tomar decisiones. Me cansé de vivir siempre igual, me cansé de ser más que una persona, ser un objeto. Me cansé de vivir todo el tiempo pensando y preocupada, preocupado en problemas. Cuando uno dice, me cansé, hay una atmósfera nueva que comienza a entrar. Cuando digo, me cansé de vivir así, estoy abriendo con esa decisión la posibilidad increíble de cosas poderosísimas. Hay cambios, hay cambios maravillosos que te están esperando del otro lado de la puerta de me cansé. Hay cambios que ni siquiera te imaginas, que están esperando por esa decisión. El tema que todavía no eres capaz de decir basta. Hay personas que están todo el tiempo con relaciones, de amigos, de amistades que son tóxicas. Todo el tiempo conviviendo con pesimistas. Pero cuando dices, me cansé ya de esta manera, Dios comienza a hacer el milagro de colocarte alrededor personas maravillosas. Pero jamás las vas a conocer porque estás ocupada en otro campo. Oro a Dios para que hoy sea el momento bisagra donde comience a entrar una nueva atmósfera en tu vida. No sigas más alejada, alejado de Dios. No seas más, un minuto más un espectador, comienza a ser protagonista. Comienza a decir, me cansé ya, me harté de esto. Yo te invito a orar en ese lugar donde estás. Ahí donde estás escuchando, en esa habitación, en ese carro, en esa situación. Querido Dios, En primer lugar, te digo gracias. Hoy te digo gracias porque realmente cada vez que me hablas es porque me amas. Cada vez que me motivas para hacer algo es porque me amas. Hoy es uno de esos días que veo, que veo tan claramente las cosas. Querido Dios, ayúdame, coloca esas fuerzas que necesito. Desde hoy quiero comenzar un nuevo camino. Desde hoy quiero comenzar el mejor tiempo de mi vida. Hoy digo, me cansé de vivir igual. Hoy quiero que me ayudes a provocar esos cambios que hace mucho tiempo necesitaba tomar. Hoy comienzo a hacer las cosas de otra manera. Hoy comienzo a aprovechar cada minuto. Hoy comienzo a amarme a mí mismo. Hoy comienzo a ser portador de buenas noticias para todos. Hoy renuncio a todo lo que no me hace bien. Y lo más importante, querido Dios, hoy te abro las puertas de mi corazón. Perdona mis equivocaciones, mis torpezas. Perdona mis pecados. No quiero estar más alejado, alejada de tu voluntad. Desde hoy comienzo una nueva etapa. Vuelvo a empezar otra vez. Oro en el nombre poderosísimo del Señor Jesús. Amén. Es tan maravilloso cuando comienzas a moverte en el océano de Dios. Cuando comienzas a moverte en el océano donde te sucederán cosas increíbles. Oro a Dios para que seas la persona más impresionante en las manos de Dios. oro a Dios para que los talentos todo lo que para lo que naciste desde hoy comience a desarrollarse en tu vida. Hoy es un día de darle gracias a Dios. Amén. Si este video llegó a lo más profundo de tu corazón colócale me gusta suscríbete al canal amigo de Dios y compárteselo ahora mismo a tanta gente que lo necesita escuchar. Recuerda siempre que cada día cada día seremos muchísimos más. Nuestro adelantarte en el final que estamos instrumentando también la posibilidad de que tengamos miembros en el canal. Una categoría nueva que YouTube nos permitirá con los que quieran sumarse a ser miembros del canal no solamente suscriptores para tener más material para tener más más reuniones y más videos y más temas que seguramente te bendecirán. . Música 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 Gracias por ver el video.